¿Tienes problemas con el compromiso de los directores y de los gerentes? Esa pregunta de cómo le hago para lograr y convencer a la alta dirección. ¿Cómo lograr que estén más articulados? Pues dentro de esto, en esta serie, el día de hoy queremos hablar sobre tres grandes problemáticas que tienen que ver o que impiden un buen compromiso o un engagement, como se dice en inglés. Entonces, en este sentido, nos interesa muchísimo, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el tema de la desarticulación que existe en las organizaciones entre procesos, áreas, recursos y sistemas. Vamos a hablar de cómo sí se dan resultados, pero no siempre están alineados en metas a corto plazo para el negocio. Y un tercer problema que tiene que ver con el proceso de comunicación y de estrategia de comunicación a lo largo y ancho de tu organización. Y vamos a dar consejos. Entonces, tres problemas, tres consejos el día de hoy sobre cómo lograr un engagement y un compromiso con el alta dirección y los niveles de gerencia. ¡Listísimo! Ok, perfecto. Entonces, esta es la parte dos. Tenemos ya otro video que está en YouTube, donde ustedes pueden ver la parte uno, donde hablamos de tres problemas y recomendaciones que podemos hacer sobre ese tema que tiene que ver con el compromiso de directores y gerentes en una organización. Sin hablar ni satanizar a la alta dirección, sino realmente son problemas sistémicos que vale la pena reflexionar sobre ellos. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de los siguientes. ¿Por qué tenemos un problema de desarticulación en los diferentes procesos, áreas, recursos y sistemas? Uno, segundo problema, sin resultados alineados al negocio en el corto plazo. Es decir, todo mundo habla de los resultados que van a venir en los siguientes años, pero no existe un consenso dentro de la organización de los resultados que se deben de generar en corto plazo. Por ejemplo, cada mes o cada trimestre. Y tercer problema que impiden este compromiso de la alta gerencia o alta dirección es precisamente la estrategia que existe o no existe sobre los procesos de comunicación que se están dando dentro de nuestra empresa. Entonces, vamos a hablar de estos tres. La articulación, los resultados e impactos a corto plazo y la estrategia de comunicación, que en diferentes modelos que hablan sobre cambio, pues se tocan. Pero en la experiencia, pues ahí platicaremos de algunos ejemplos con ustedes. Pero en mi opinión, pues mucho del tema de compromiso y engagement es que siempre hay tiempo para juntarlos a todos los directores y gerentes cuando hay problemas. Pero nunca se quieren juntar para decidirlos cómo, justo antes de que suceda cualquier cosa. Entonces, somos muy reactivos. Entonces, en este sentido, nada más mencionarles que en la parte uno, hemos hablado nosotros del desconocimiento general y particular del modelo, proyecto o estrategia que se va a dar dentro de la organización y que hace que, pues, no exista un lenguaje común. Ese es el primer problema. O sea, todo el mundo habla de 5S o todo el mundo habla de Mike o habla de Lean. Vamos a hacer un cambio. Pero nadie en la alta dirección, en la alta gerencia, hablan el mismo idioma en términos de eso. Dos, hablamos también de un segundo problema que es, se habla del proceso de cambio, se habla del objetivo, de los proyectos, pero no existe una coalición de cambio, no existe una estructura de soporte, lo que en inglés se llama el backbone organization, es decir, la estructura que detiene al músculo y a todos los demás sistemas del cuerpo. Y tercer problema que tratamos en la parte uno, era que, bueno, también existen en un grupo de personas muy exitosas, altos directores, altos gerentes, ¿verdad? Diferentes personalidades, liderazgos y capacidades. Y precisamente no hay una estrategia que cohesione esta interacción social entre los diferentes directores y gerentes. Entonces, son muy buenos, pero sus capacidades de interacción no necesariamente lo son. Y entonces, no se está viendo como en un enfoque de sistema, esto de las interacciones sociales dentro de la alta dirección y la alta gerencia. Bueno, estos son los tres problemas que vimos en la parte uno. En esta ocasión, vamos a hablar sobre un problema cuatro, que es la desarticulación entre los diferentes recursos, funciones, procesos y áreas. Cada quien solo conoce lo suyo. Y créanme que pasa en todo el mundo, no es una cosa que solo pasa en México o en los países latinos. Cada quien es experto técnicamente en lo que hace. Es el experto en lo que hace en su función, pero no necesariamente conoce las funciones de otros. Y esto hace que pareciera que unos están peleados con otros o pareciera que no se logra una solución. Y hay mucha polarización entre diferentes áreas. Por ejemplo, administración con producción o las áreas técnicas con las áreas de contratos o las áreas de normalización con las áreas de operación. Es decir, siempre empieza a haber este tipo de roces, de fricciones, que pareciera que se pueden resolver solamente con un ejercicio de integración. Pero realmente hay un problema de desarticulación. Entonces, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de que un problema número cinco es no hay resultados a corto plazo alineados a los métricos del negocio. Y esto no quiere decir que no se estén dando resultados todos los días. El tema es que no necesariamente todo mundo está trabajando orientado hacia los indicadores, que no quiere decir que no los conozca, sino que básicamente no están correctamente traducidos los objetivos de la estrategia a acciones particulares en cada uno de los diferentes niveles de la organización. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. El cuarto, el sexto problema es que hay un deficiente proceso, en mi opinión, en la estrategia de comunicación que se da o que no se da en toda la organización. Entendido esto, que ya hoy una empresa pues tiene que verse como con diferentes expansiones, con diferente capacidad, administrando sus cadenas de suministro y sus cadenas de distribución. Cosa que hoy pues ha hecho mucho más complicado el mundo en que vivimos. Entonces, vamos a hablar de estos tres problemas en este webinar. Problema número cuatro. El problema número cuatro tiene que ver con la desarticulación entre los recursos, procesos, áreas, sistemas y redes. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado o viven, verdad, que el trabajo que ustedes hacen nadie lo toma en cuenta? Solamente los regañan. No necesariamente toman en consideración el tiempo que ustedes le dedican. Y simple y sencillamente dicen es que hay un problema de comunicación entre nuestras áreas. O hay un problema de comunicación entre nuestros procesos o entre nuestros subsistemas o sistemas. Y lo tratan de resolver como un problema de comunicación. Pero realmente es que cada quien técnicamente es muy bueno en la individual, pero no necesariamente tiene niveles de articulación altos. En otro webinar que tenemos en nuestra plataforma, ustedes pueden buscar articulación estratégica y le dedicamos varios webinars a hablar en particular solamente de este tema. Pero esta desarticulación entre las áreas lo que hace es que exista un gran desperdicio de recursos, de tiempo, de dinero, de talento, de materia prima, porque estamos muy enfocados a corregir, a reaccionar entre los problemas. Pero no necesariamente tenemos la capacidad de poder optimizar las interacciones entre las diferentes funciones, áreas, procesos, departamentos, personas y demás. Entonces, este problema sí existe y todo mundo se ríe, producción contra ventas, administración contra compras, cobranza contra todos, finanzas y demás. Pero no lo estamos abordando desde una perspectiva de cómo lo podríamos nosotros resolver. Si ustedes hablan en términos de 5S o de voy a instalar este link o quiero que funcione mejor mis equipos de mejora, todo este tipo de grandes proyectos requieren de una mejor articulación. Entonces, sí es un problema el hecho de que en la organización haya más polarización, polaridad, que haya más optimización en términos de interacciones entre las diferentes actores. Por otro lado, pues uno de los problemas es que las organizaciones finalmente se van especializando. Entonces, la gente de finanzas es muy, muy, muy buena en lo que hace, pero no necesariamente conoce lo que hacen las demás áreas o los demás procesos. Hoy que se ha hecho mucho más complicada la cadena de suministro y la cadena de distribución, pues es inclusive normal que yo ni siquiera conozco cómo funciona mi cliente o cómo funciona el cliente de mi cliente o cómo funciona mi proveedor y el proveedor de mi proveedor. Pongo este ejemplo, ¿verdad? Para que no piensen que todo este tema de articulación es nada más dentro de mi empresa o dentro de mi institución, sino que se va hacia los lados. Esto entonces hace que exista un paradigma dentro de las empresas en donde, pues, y para mí es un problema, que todo el mundo está tratando de optimizarse en lo individual. Es decir, las personas deben de ser las mejores, porque si yo sumo a los mejores, voy a tener a la mejor empresa. Pero esto es falso desde el punto de vista sistémico. Lo que hace una empresa óptima no es la suma de las personas o de las áreas óptimas, sino la suma de las interacciones óptimas entre las personas y las áreas. Acuérdense de eso muy bien. Entonces, empieza a haber una serie de estrategias que lo que hacen desde coaching, desde automatización y demás, que solamente optimizan un pedacito de todo lo que es la cadena de valor, pero no está viendo cómo optimizar todas las diferentes interacciones. Y esto, en una organización más grande, pues, no me digan los que trabajan en empresas multinacionales, sino tienen también dolores de cabeza, no nada más con el staff local, tu jefe local, sino tienes también temas con el regional, Latinoamérica, Américas o Norteamérica, o tienes temas también con el global. Entonces, hay muchísimos de nuestros directores y de nuestros gerentes que a su vez tienen jefes regionales y tienen jefes corporativos globales. Y esto que estoy diciendo de la desarticulación realmente es para reflexionar. No es nada más nosotros aquí en México, en Perú, en Colombia o de donde nos estás escuchando, sino es toda una desarticulación que existe entre los directores regionales y entre los directores globales. Entonces, efectivamente, tienes diferentes jefes y te pagan un solo sueldo, claro, pero tienes diferentes jefes. Entonces, esto, si lo quisiéramos ver así en una imagen, tenemos un webinar donde hablamos en particular de esto, de dónde están las diferencias y las polarizaciones en los equipos ejecutivos. Pero bueno, para que lo vean, pues, esto es básicamente lo que todos conocen como SIPOC, como la cadena básica, proveedor, proceso, cliente. Pues aquí definitivamente no importa si es un comprador o si es un mayorista, quien sea. Nos tenemos que empezar a pensar que existe una primera expansión y la expansión es hablar del cliente del cliente. Y una segunda expansión sería empezar a hablar del cliente del cliente del cliente, correcto. Pero si lo veo hacia atrás, tengo que estar hablando del proveedor, mi proveedor, del proveedor de mi proveedor y del proveedor del proveedor del proveedor. Esto es lo que se llama una segunda expansión. Entonces, hoy, mucha de la dificultad que tenemos en términos de articulación no es nada más que no nos ponemos de acuerdo localmente, sino que existen expansiones que hacen que esto sea mucho más complicado. Entonces, tenemos que optimizar las interacciones. Sí, sí tenemos que optimizar estas interacciones en dirección de la cadena de distribución. Pero tendremos entonces que ponernos de acuerdo la estructura, la estructura jerárquica, el organigrama, los departamentos dentro de mi empresa. ¿Conozco e interactúo y me articulo con la estructura de mis clientes o cómo estoy relacionándome yo con la estructura de los clientes, de los clientes, de los clientes? Y empieza uno a darse cuenta que no tiene esa capacidad hoy todavía de tener vínculos de interacción fuera de mi organización, es decir, fuera de mi primera, de mi cadena básica. Esto mismo, si lo vemos hacia atrás, cómo te llevas o cuáles son tus capacidades de interacción con tus proveedores de los proveedores y cómo de los proveedores de los proveedores de los proveedores. O sea, todo este tema de desarticulación no es trivial. Entonces, cuando nosotros decimos que necesitamos el compromiso de la alta dirección, pues uno de los factores complicados es esta articulación. Es decir, no le estamos dedicando el tiempo para diseñar estrategias que permitan incrementar el número de interacciones que tenemos, no solamente con los que están inmediatos a nosotros, proveedores y clientes, sino con una primera o segunda expansión hacia la cadena de suministro y hacia la cadena de distribución. Lo cual hace esto mucho más complicado. Repito, tenemos webinars donde hablamos de esto y esto si le sumas a los corporativos, a los regionales, a los globales que están por arriba, que están vigilando y que te empiezan también a dar línea y te empiezan a meter proyectos, pues las interacciones se vuelven súper, súper complicadas. Entonces, cómo se puede, cómo, cómo, cómo se atacan este tipo de cosas ya para ir viendo algunos tips. Entonces, el modelo, el modelo básico, que sería un modelo rápido para poderlo explicar, es que si tú tienes problemas con las áreas técnicas y luego con las áreas que hacen contratos y luego con las áreas que le dan seguimiento a los proyectos y luego los, los que tienen que pagarle a los proveedores, que serían diferentes áreas, ¿no? O hay cierta polarización entre producción, ventas, administración, cobranza, finanzas. Entonces, existe un modelo básico. Este modelo, no lo voy a estar detallando, tenemos webinars completos donde hablamos de esto. Pero básicamente es porque no hemos desarrollado la articulación entre las áreas. El modelo empírico tiene cinco niveles y básicamente lo que nosotros tenemos que buscar es que si yo quiero mejorar la articulación entre el área de producción A y el área de ventas, que sería el área B, pues tenemos que empezar a conocernos mejor. Y conocernos no quiere decir que si yo sepa los nombres de todos, es decir, el área de producción tiene que entender otro tipo de elementos de la área de comercial, de los vendedores. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son sus presupuestos? ¿Cuáles son sus principales cuentas? ¿Cuáles son las diferentes negociaciones a las que se llega? ¿Cómo es el esquema de descuentos? ¿Cómo impacta el área de comercial en lo que vendría siendo las utilidades netas o el EBIT dentro de una organización? Y el área comercial también tiene que entender cuál es el rol de producción dentro de un enfoque financiero para finalmente poder tener un margen de utilidad o tener una utilidad antes de impuestos. Y estoy hablando del nivel uno. Entonces, imagínense ustedes todo lo que hay que empezar a construir para que dos áreas, dos departamentos, dos procesos, no se diga dos empresas, no se diga dos regiones, dos directores corporativos. Si yo los quiero integrar por lo menos hasta un nivel tres, pues yo tendría que ir elevando el nivel de conocimiento, la capacidad que se tenga entre los recursos de recomendarse, que tengan metas comunes. Meta común no quiere decir que los dos tengan el mismo métrico. Meta común lo único que quiere decir es que cada quien sabe cuáles son sus métricos, pero entiende cómo contribuye el logro de sus métricos en el logro de los métricos del prójimo, de la otra persona o de la otra área. Y entonces ya entramos al nivel de integración de procesos. Ustedes, si son expertos en procesos, creen que porque ya está en un procedimiento, las cosas se van a dar y entonces hacen interactuar a todos en el manual de procedimientos. Pero no es así. Si las áreas no tienen por lo menos tres niveles de articulación, nivel tres, les va a costar mucho más trabajo que las áreas trabajen juntas solamente para cumplir un procedimiento tipo de gestión de calidad o gestión de medio ambiente, salud ocupacional, etcétera, tipo ISO, ¿no? O de las normas internacionales. Entonces, este que es el modelo empírico, nos demuestra que el problema que se puede resolver radica en no verlo como un problema solo de comunicación, sino como un problema de articulación. Bueno, chequen un webinar que tenemos que dice es la diferencia entre la comunicación y la articulación. Por otro lado, hay que entender que tenemos que medir estas diferencias que hay en las interacciones entre los diferentes grupos. Es decir, cómo se lleva el equipo directivo, el equipo central, cómo se lleva con el equipo de finanzas, con el equipo de ventas, el equipo de operaciones, el equipo de comunicación. En la parte uno, hablamos en particular, en el problema tres, estábamos nosotros hablando de cómo medir las interacciones entre las personas, las personalidades de que forman parte de los equipos. Pero ahora les estoy demostrando que existen modelos donde yo puedo medir la efectividad de los equipos, del equipo gabinete del director general, así como el equipo de cada una de las funciones. Si esto lo elevamos a los regionales y a los corporativos, todo se puede medir. Y en un plano cartesiano, como es el que ustedes ven ahí, uno se da cuenta, pues, que existen polarizaciones por la personalidad, ahora no de las personas, sino de los equipos. Y esto se puede hoy medir. Existen modelos que lo permiten. Al rato les digo cómo se llama uno de estos, que es el que estamos viendo. Pero podemos empezar a tener un KPI o un indicador que nos mida la efectividad y la capacidad que tiene un equipo de interactuar con otro equipo. Entonces, ya no es un tema de que no están integrados los equipos y que se comunican mal. No, cada uno de los equipos es como es y porque los financieros tienen sus valores y los de ventas tienen sus valores y, por lo tanto, actúan de manera diferente. Pero necesitamos todos entendernos que eso no ayuda a la interacción entre las partes. Puede ser interacción social, puede ser interacción técnica. Necesitamos mejorar eso. Entonces, hoy se puede medir la efectividad de las interacciones que tienen los equipos. Ahora, si me quiero ir un poquito a las diferentes culturas, por ejemplo, si yo quisiera ver las polarizaciones en empresas multiculturales, donde hay staff o directores de diferentes países, franceses, australianos, ingleses, estadounidenses, mexicanos, peruanos, colombianos, todos conviviendo juntos en una misma organización, pues también es interesante ver cómo está la polaridad en términos de sus diferentes culturas organizacionales, porque también no podemos estereotipar decir todos los japoneses o todos los alemanes son así, pero finalmente empezar a entender cómo se maneja el grupo de una misma, de un mismo país o de una misma cultura. En este ejemplo, por ejemplo, serían japoneses contra mexicanos, ¿no? Versos mexicanos y empezar a entender estas polaridades. Entonces, el tema del compromiso, del engagement, hoy que tenga que ver con la desarticulación entre las partes, hoy se puede medir. Entonces, una vez lo que no se mide, no se conoce, no se controla y no se puede mejorar. Entonces, existe el modelo empírico de articulación de cinco niveles, pero también existe la manera de empezar a medir la efectividad de cada uno de los diferentes grupos que tengo en mi organización y esto permite que yo pueda tomar mejores decisiones. Si ustedes están interesados en que nosotros les platiquemos un poco más sobre cómo hacer este tipo de mediciones y cómo se convierten en una estrategia para mejorar el compromiso y el engagement de los equipos directivos y gerenciales, pues el modelo se llama SIMLO. Es un modelo en donde nosotros somos partners, consultores de este modelo en Estados Unidos y podemos apoyarlos con estrategias de implementación. El consejo, entonces, en este problema número cuatro, que tiene que ver con la articulación estratégica y modelos que optimizan interacciones entre las partes, yo diría que un primer consejo es hay que medir los niveles actuales de articulación, es decir, no es nada más decir hay problemas, no nos llevamos bien, es la lucha eterna, no. ¿Cuáles son los niveles de articulación entre las diferentes áreas? Yo con las diferentes áreas, yo con los diferentes organigramas de mis clientes, de los clientes de mis clientes, de los clientes de los clientes de mis clientes. O sea, tengo que empezar a hablar de las diferentes expansiones, tengo que entender también cómo son los niveles actuales de articulación entre personas, recursos, pero locales contra regionales, regionales contra globales, en el caso de que tengas estructuras corporativas, internacionales. Dos, hay que tener una manera de medir la efectividad de las interacciones entre equipos, equipos y culturas o subculturas que le van a dar un insumo a la organización para diseñar planes de acción con coaching, sin coaching, con mentoring o simplemente con estrategias de RH que permitan que se mejoren las interacciones entre personas, entre áreas y entre culturas. Tres, tiene que haber tiempo para reunirse y reflexionar y planear para establecer acciones, pero no las acciones de la planeación estratégica únicamente, sino acciones que optimizan la articulación y las interacciones entre las diferentes partes. ¿Se quiere explotar mejor la manera en que se hacen patentes? Hay que hacer un taller de reflexión, pero hay que traer todos los insumos para poder generar un buen plan de acción. ¿Quieres tener éxito para implantar las 5 S? Ya lo intentaste 7 veces en el pasado y no has podido. ¿Quieres hacer? ¿Quieres implantar mejoras rápidas? ¿Quieres implantar equipos de mejora? ¿Quieres hacer muchas cosas que son más del campo de mejora continua? Todas ellas merecen el tiempo de reflexión y planeación para poder articular mejor desde el inicio toda tu estrategia. Entonces, nada más consideren siempre que existimos los locales, los regionales y los globales como parte de esta articulación y también lo que es la cadena básica, la primera expansión y la segunda expansión, tal y como lo estamos diciendo. Problema número 5. El problema número 5 que impide un buen compromiso y engagement de la alta dirección en general, tiene que ver con esta poca claridad que hay en los resultados esperados en ciclos cortos. Podemos hablar de trimestres o podemos hablar de meses. Y esto no quiere decir que los directivos no vean esos resultados, sino que les gustaría verlos. Sin embargo, hay problemas en la manera en que traducen las problemáticas en problemas. Es decir, el decir yo lo que tengo es un problema de tiempos muertos o yo lo que tengo es un problema de eficiencia en mis máquinas o simplemente tengo un problema de reacción al cambio y quiero incidir en la cultura corporativa, pues son problemáticas, son sistemas de problemas. Entonces, ¿cómo le hace la organización para traducir esos problemas o problemáticas en problemas mucho más específicos y más fáciles de poder focalizar y resolver? Obviamente con las interacciones que existan entre los problemas. Por eso digo que es un sistema de problemas. En un dicho que existe, por lo menos en México, dice que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, el tratar de que todos traten de abarcar el tema de reducción de tiempos, incremento de ventas, mejora de la eficiencia, pues suena muy bonito desde el lado del director, pero el director tiene que tener la capacidad de decir cómo, cómo se va a lograr en cada uno de los procesos, cómo se debe lograr esa reducción de tiempo en cada uno de los diferentes áreas y funciones, unidades de negocio y demás. Hoy no todo depende de ti, también depende de tus proveedores y de los proveedores de tus proveedores, o de los proveedores de los proveedores de tus proveedores. Entonces, necesitamos entender el punto anterior que es de articulación y hoy entender que necesitamos mayor claridad. El problema de la poca claridad en los resultados tiene que ver con una incapacidad que tiene la organización en traducir los ques, en cómos, en diferentes niveles de la organización. Dos, existe una confusión en los indicadores que se deben de impactar, es decir, las personas están en los equipos por proyecto, se asume que por estar en una gerencia deberían de conocer ciertas definiciones de indicadores, pero no es cierto. Hay un desconocimiento en los gerentes, en las mandos medios, sobre todo si hablas de tiempos muertos, cada quien tiene definiciones diferentes. Sí saben que es un tiempo muerto, pues, pero no tienen todos claro el catálogo de paro, no tienen claro el pareto de dónde está el 80-20 de los paros. No pueden definir un paro en una máquina diferente al otro paro de otra máquina. Si hablamos de 5S es igual, es decir, todos quisieran tener las cosas con mejora continua y sin embargo existen diferentes definiciones del impacto de 5S dependiendo del área y no todo mundo lo puede decir. Entonces, hay un desconocimiento en la manera en la que las mejoras que yo hago contribuyen a indicadores de nivel superior y luego, pues, nos quejamos de que no están alineados al negocio, pero tiene que ver con un tema del desconocimiento. Y el otro problema asociado es que se cumple y se entregan resultados, pero no se impacta en el objetivo o métrico del negocio o uno cree que está impactando, pero no existe la data, el dato que me ayuda a encontrar las relaciones entre lo que yo estoy generando y lo que realmente está contribuyendo al impacto superior. Y esto tiene que ver con la lógica de cómo está un proyecto. Entonces, tenemos problemas de confusión, básicamente por un tema de desconocimiento e ignorancia. Por ejemplo, lo pongo así como ejercicio, como una pregunta. Todos queremos hacer lean, todos queremos hacer mejora continua, todos queremos una mejor eficiencia en la empresa, sea de servicio o sea de producción o sea un centro de distribución. Pero cuando estamos viendo un estado de resultados y dice esto es lo que se gastó en materia prima o en insumos, ustedes creen que todos los que están ahí en la junta, todos saben cómo están caracterizados los costos de materia prima, cuáles son los rubros contables, cómo se divide, cómo se acumulan y cómo se va generando ese numerito de contabilidad. Y yo casi les puedo asegurar que no. ¿Cómo están caracterizados los costos ahora de transformación? No nada más los costos de materia prima, sino ahora los costos de manufactura, los que transforman el insumo en producto o en un servicio. Y no todos los gerentes y directores saben cómo están separados o clasificados esos costos. ¿Cómo están caracterizados los costos de operaciones? Tampoco saben los costos de fletes, los costos de transporte, los costos de calidad, los costos que tengan que estar asociados a la operación. También todo mundo habla que queremos impactar en cosas del INE, pero no existe una claridad en cómo se miden los costos de localidad y cómo estos impactan realmente en el estado financiero, que ese es el que todo mundo quiere impactar en esos indicadores de negocio. Pero si eres un gobierno o eres una institución o una empresa social, pues a lo mejor tienes otros indicadores de cobertura, de impacto y demás social. no existe claridad en los primeros tres niveles de las organizaciones sobre cuáles son estas definiciones operacionales. Entonces, queremos hacer cosas, queremos compromiso, estamos totalmente desarticulados, pero además no tenemos claridad en la manera de cómo traducirlos, que es en cómos en términos de métricos, y por lo tanto no en los resultados que hay que generar. Entonces, se requiere desarrollar un lenguaje común en este sentido. Entonces, bueno, ¿por qué focalizar? Es importante. Tenemos un webinar donde hablamos muy en detalle de la importancia de una herramienta que se llama la estratificación. Pero explicándolo ahorita en términos generales, es responsabilidad de la alta dirección. Y ahora, bueno, si hablo para arriba de los regionales, y ahora si hablo más para arriba, que serían los globales, imagínense, es responsabilidad de toda la alta dirección, sea local, regional o global, el poder traducir los qué es en cómos, sobre todo con los datos disponibles. Esto en inglés se dice drill down, o se dice breakdown, o se dice estratificación, o se dice, pues, dividir el todo en partes. Básicamente es cuál es la capacidad que tiene mi organización en dividir el todo en partes. Aquí ustedes ven tres paretos. Los tres paretos es, pues, una barrita, en este caso la azul, como la estoy yo tratando de traducir, ¿verdad? A un nuevo pareto, que sería el desglose de la primera. Y luego esta primera, esta segunda, que es de color lila, ¿cómo la traduzco? En otro, que es en nuestra certificación. En este pensamiento, es donde está la clave de por qué no siempre podemos tener resultados de corto plazo. Porque no está claro, es decir, yo le pregunto a un director y dice, hay que reducir tiempos. Le preguntas a los gerentes, hay que reducir tiempos. Le preguntas a las jefaturas o previsores, hay que reducir tiempos. Y cada quien está buscando los tiempos que creen. Pero no hay una responsabilidad o corresponsabilidad de la alta dirección de hacer traducciones más, por ejemplo, como esta. Tenemos otro webinar donde hablamos de cultura de medición y hablamos de la importancia de los indicadores y los métricos. Pero fíjense cómo se ve este desglos. Es decir, tiene que haber claridad para decir, si yo lo que quiero es pegarle a la eficiencia de una máquina, de un proceso, pues entonces los que están en mi siguiente nivel, ellos tienen que estar enfocados, no en la eficiencia, tienen que estar enfocados en tiempos muertos, en índices de calidad, retrabajo, retrocesos, scrap, y en rendimientos, capacidades técnicas, capacidades de máquina, estar alimentando la producción para que se dé todo la mejor capacidad posible. Si voy hacia abajo en la jerarquía, en el siguiente tier, en el siguiente nivel, ellos no tienen que estar hablando de eficiencia. Los niveles de supervisión y jefatura deberían estar hablando más de por tipo de paro, tipo largo, tipo corto, reducción de velocidad, insumos que no se están alimentando a tiempo a la máquina, tiempos de espera cuando se producen baches. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que unos hablan en indicadores de color naranja, pero necesitamos definitivamente que esta claridad de tres niveles que ustedes ven aquí sea corresponsabilidad de la alta dirección y de la alta gerencia. Es decir, no es responsabilidad de la dirección solo decir el naranja y que los demás opinen a ver qué pueden hacer con el verde y el azul. No, es responsabilidad de arriba tener muy claro cuál es el resultado final, ¿no?, y cómo le vamos a hacer para lograrlo. Esto yo creo que es sumamente importante. Ya en inglés se dicen de otras maneras, tienen otros nombres, pero esto que estamos hablando de poder lograr mejor resultados en corto plazo tiene muchísimo que ver con la manera en que desglosamos métricos. Y, bueno, si quieren un ejemplo de ventas que no sea de producción, ¿verdad?, ¿cuántas organizaciones dice el director vamos a vender más? Los gerentes dicen vamos a vender más. Los supervisores dicen vamos a vender más. Si todos quieren vender más, todos están utilizando el mismo indicador que en este caso es de color rojo, cuando realmente, pues, es responsabilidad, repito, de la dirección comercial desglosar sus objetivos y sus estrategias en función de cosas que sean viables y tangibles para cada uno de los niveles. Entonces, si a tres niveles yo puedo lograr cosas como la que ustedes ven aquí, ¿verdad?, es mucho más sencillo darse cuenta de las cosas que son viables de dar y de generar y por lo tanto de comprometerse para generar resultados en ciclos cortos, ciclos trimestrales, ciclos mensuales y estar subido al proceso de compromiso, estar comprometido porque ves resultados, ¿no? Y luego hay un tercer elemento que tiene que ver con una lógica de un proyecto. Existe un modelo que se llama marco lógico, ¿no?, o Logical Framework Analysis. Esto, pues, tendríamos, vamos a desarrollarlo en un webinar distinto, pero uno de los temas es que lo que ustedes ven aquí en una flecha es la lógica de cómo se genera un resultado. Entonces, la lógica dice yo hago acciones, genero cosas entregables y si estos entregables a su vez, pues, me ayudan a cumplir un objetivo y ese objetivo me ayuda a contribuir a un objetivo mayor el cual a su vez contribuye a un gran, gran, gran impacto en un sector, ¿no? Si fuera ya un sector industrial o un gobierno. Pero si se fijan, hay una lógica, es decir, acciones, gráficas de Gantt, acciones que generan cosas, cosas que cumplen con objetivos, objetivos que contribuyen a los beneficios. Esa es la lógica de un proyecto. Y aquí ustedes pueden ver arriba que dice indicadores. Esto quiere decir que debe haber indicadores para las actividades. Normalmente son dinero, tiempo, ¿no?, avance de un proyecto. entregables que son los métricos de lo que tú generas, número de casas, número de evaluaciones que haces en una auditoría, número de reportes. Y luego el propósito es qué logras. Entonces, si lo ven a la luz de esto, muchos de los que ustedes me escuchan que tienen cinco S's, no les funcionan porque hacen muy buenas acciones, generan muy buenos entregables, pero no hay una relación entre las cinco S's y los propósitos de la organización o del área. No hay una relación directa entre mejorar la velocidad, reducir el desperdicio, mejorar los tiempos, mejorar la productividad, reducir los accidentes, mejorar los tiempos de reparación. No existe. Entonces, esto es cuando tú implantaste un proyecto, pero no lo hiciste de manera lógica en términos de acciones, entregables, objetivos, beneficio. El chaval de marco lógico es una metodología bien interesante. Entonces, vemos nosotros que la falta de compromiso de la alta dirección y de los mandos medios obedece básicamente a una carencia en la manera de cómo arman lógicamente su estrategia. Entonces, aquí les ponemos un ejemplito. Las actividades, que pueden ser un Gantt, aquí dice acciones a detalle, las actividades pues van a generarme un cronograma y un reporte de avance. Si yo logro esto, entonces voy a poder tener los puentes, unos puentes peatonales. Si yo logro estos puentes que los puedo demostrar a través de fotos, videos y reports y demás, entonces se van a disminuir el número de personas atropelladas o con algún incidente de tráfico si es que usan los puentes, claro. Y estos datos de reducir la parte de accidentabilidad la puedo obtener de la Secretaría de Salud o de bases de datos públicas en ese país. Pero también puedo yo entonces buscar el gran impacto y el gran impacto sería que si se reducen los accidentes también se genera un beneficio en términos de salud pública con menores costos de hospitalización, ¿no? Es decir, en general. Esta lógica que ustedes ven aquí es la lógica de un proyecto. Acciones que generan entregables, entregables que cumplen con objetivos, objetivos que contribuyen a objetivos de orden superior. Entonces, ¿cuál es el consejo? Si yo tengo un problema en términos de metas cortas que todos los modelos de cambio te lo dicen, yo lo que tengo que fortalecer es mi capacidad de desplegar, traducir objetivos, estrategias, acciones en ciclos cortos. Eso se dice fácil. Pero para poder hacerlo de manera más sencilla es sumamente importante que haya un entrenamiento de todas las personas en materia de indicadores. Es decir, si queremos pegarle al margen de utilidad, a la rentabilidad, a las ventas en caso de comercialización, queremos pegarle a los costos de operación o a los costos de materia prima o a los costos de transformación, todos los que están involucrados en esto y pueden ser todos en la organización, pero vamos a hablar de mandos medios, mandos gerenciales y mandos altos, tienen que entender cómo leer un estado de resultados, un P&L, como se dice, y no todos lo saben. Entonces, ¿cómo queremos alinearlo? No todos manejan los indicadores de mercado, que es un heat ratio, que es un pipeline, que es prospectar a un cliente, qué significa el porcentaje de ventas, de ventas contra cotizaciones, lo que sería conversión. Necesitamos que todos hablen qué es calidad, qué es costo, qué son tiempos, qué es seguridad, qué es productividad, qué es riesgo, qué es eficiencia. Ustedes se sorprenden si en las organizaciones hablas de OEE y de repente no todos saben qué es. Y estoy hablando de la alta dirección de los gerentes el día de hoy. Entonces, por favor, primero entrenamiento. Todos tienen que hablar el mismo idioma. Dos, despliegue o traducción que tenga que ver con objetivos, proyectos, acciones a cada nivel de la organización. Es decir, tiene que haber un modelo que les permita desplegar por lo menos a tres niveles los qué es, en los cómo, ejemplo, como lo hicimos con el despliegue de indicadores, pero también se debe hacer con el despliegue de acciones, acciones macro, acciones menores, acciones hasta llegar a tareas. Esto es lo que se llama despliegue de traducción. Hay modelo y hay modelos de diagramas de árbol. Hay muchas maneras de hacerlo. Tres, hay que diferenciar los tipos y lógica en los despliegues de acciones. Es decir, todo mundo en la organización debe entender que hay indicadores para medir acciones, indicadores para medir entregables, indicadores de objetivos e indicadores de beneficio propósito. Porque muchas personas básicamente piensan que si entregan las cosas y dicen número de reportes entregados, volumen de producción entregada, pues sí, pero no es suficiente. Hacemos muchas cosas, pero no todas impactan directamente en el indicador superior. Y todo esto que es del Consejo 5, de la recomendación número 5, ahora sí le suman la complejidad de México y ahora toda la región Latinoamérica y luego de toda región Latinoamérica que le reporta a Brasil o le reporta a Europa o le reporta a Estados Unidos, a Canadá, a Londo, fuera, se vuelve esto muy complicado, es decir, no complicado que no se, no, 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 es difícil hacerlo, es complicado porque nadie lo ha hecho y solamente se reúnen o nos reunimos para resolver problemas y no le dedicamos horas inteligentes para empezar a hacer este tipo de despliegues. Problema número 6, en el problema número 6 lo que te decimos es que hay un tema que tiene que ver con la comunicación, definitivamente con la comunicación y es porque hay una gran diferencia entre lo que se comunica y lo que las personas, los procesos, los recursos, las áreas entienden y esto obedece a muchas razones detectados hoy para plática, uno es que la comunicación es de una sola vía, ¿está bien? ¿Quieres implantar 5S? Perfecto y la manera en que tú dices ya todo mundo sabe 5S es porque les diste un curso de 2 horas o les pasaste un video de media hora o pues básicamente no les has dado nada, crees que ya saben que son 5S o no te has preocupado porque exista no solo comunicación sino medir la colaboración y medir la cooperación que es lo que se llaman las 3 Cs. Entonces, la comunicación básicamente es como unilateral, es de una sola vía y no se tiene articulación. Ese es un gran problema en mi experiencia. Lo segundo es que hay un deficiente proceso y estrategia de comunicación. Es decir, se ve a la comunicación como si fueran los de mantenimiento malamente. Es decir, hasta que no se termina de construir el proyecto, el software, la automatización, ¿verdad? El edificio, la máquina. Apenas es cuando se convoca comunicación para que haga la estrategia de avisarle a las personas. Lo mismo pasa con mantenimiento. Nunca les dan tiempo para colaborar desde el diseño de la máquina, desde el diseño de la compra de una nueva máquina, un producto y hasta que ya está instalado le dicen, ahora sí a ti te toca darle mantenimiento, pero nunca los involucraron. Entonces, la comunicación definitivamente, el problema es que se ve como una fase casi al final del proyecto. No se ve hacia toda la organización, hacia todas sus redes y hacia todos sus sistemas. Entonces, sí tenemos un tema ahí en donde pues sí pareciera que hay un problema de comunicación y el problema es que no existe. No es que esté fallando el proceso de comunicación, sino simple y sencillamente no existe una estrategia de comunicación. Estoy usando la palabra comunicación de una vía, pero bueno, les repito, tenemos un webinar donde hablamos de la diferencia entre articulación y comunicación. Pero para que quede claro qué es comunicación de una vía, pues la comunicación de una vía es cuando un emisor básicamente le manda un mensaje a través de un canal a un receptor, pero no hay retroalimentación, es decir, es básicamente enviar información, mandar un correo electrónico, pegar un papelito o un memorándum en un pizarrón a la entrada de la organización, pero no hay respuesta. Dos vías es cuando ya tienes retroalimentación y tres vías es cuando dependiendo de esa retroalimentación tú tienes la capacidad de girar una orden, es decir, ya sea de aprobar un presupuesto, de aprobar que se pare la línea, es decir, es un rol de alta dirección, de alta gerencia el decir, ok, para hacer esta mejora ya entendimos, necesitamos dinero, yo autorizo el dinero o el tiempo o autorizo recursos, pero difícilmente se puede hacer con una vía, correcto. Entonces, mucho de lo que se habla hoy en el mercado sobre ciclos de retroalimentación, hay un modelo cata, por ahí, no digo el nombre completo, pero los catas, pues básicamente son ciclos de retroalimentación, pero la comunicación si no se hace de tres vías, al menos de dos vías, difícilmente se va a poder dar un ciclo llamado como ciclo de retro y el ciclo de retro, pues es como un ejemplo porque hay varios, podemos hablar de este, es decir, todos tienen que tener claro el objetivo, la visión común y se llama condición deseada, cuál es la condición actual, qué está pasando hoy, cuál es el estado de cómo está comportándose ahorita el proceso y cuáles fueron tus últimas acciones, cuáles retos todavía tienes pendientes, qué piensas hacer y de qué estás pidiendo permiso y cuándo podemos ver que ya resolvimos esto. ¿Tiene o no tiene que ver con resultados a corto plazo? Sí, y se utiliza muchísimo hoy, sobre todo en empresas donde ya hay una cultura de mejora continua, donde pues todos quieren participar y casi diario quieren estar haciendo mejoras, al menos experimentos, pero es un ciclo que se utiliza para coaching, mentoring, tutoring o consulting, consultoría, funciona y tiene o debería de utilizarse en diferentes esquemas como son el CATA, las reuniones de inicio de trabajo, las reuniones de inicio de jornada, las reuniones por tiers o las reuniones por cambios de turno con diferentes niveles, todos tienen el mismo objetivo, es decir, tener un buen ciclo de retroalimentación, pero en general funcionan muy bien en la rutina diaria, donde no se conecta es la rutina diaria con todo lo que viene de arriba, ¿está bien? Ahí es donde no estamos embonando, entonces es por eso que hay problemas de compromiso y bueno, este tipo de temas que no son de comunicación, estos son de retroalimentación, hacen que haya menos compromiso o engagement por parte de la TADirección. Y en temas de comunicación, digo, este nada más es un ejemplo de la Public Health Foundation, pero es cómo ustedes pueden darse cuenta desde el inicio de una estrategia, ya sea que ustedes quieran reactivar cinco S, quieran implantar Lean, quieran dar un curso, quieran mejorar la efectividad de sus máquinas o quieran reducir el desperdicio hasta ese tipo de proyectos más operativos, ¿cuál es el plan de comunicación? y si se fijan, pues lo pueden ustedes estar leyendo, pues básicamente vemos que está muy claro cuál es la población meta, cuáles son las acciones de comunicación que se van a hacer, quién va a ser líder, quiénes son los involucrados, cuál es el recurso que se va a tener, presupuesto, personas, materiales, tecnología, cuáles son los entregables y cuáles son los indicadores de impacto, ¿está bien? Entonces, en este sentido, y lo vemos Q1, Q2, quiere decir primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. ¿cuántos de nosotros realmente tenemos un plan de comunicación? A lo largo y ancho desde el diseño de la estrategia, la ejecución, el control y el seguimiento. Entonces, ese sería el consejo número cinco. El consejo número seis. Y dentro del consejo número seis, perdón, me equivoqué, del consejo número seis, que tiene que ver con la comunicación. La comunicación es responsabilidad de todas las personas y todos los procesos en una organización. No hay responsabilidad solo de un área, del área de comunicación o del área de mercadotecnia, dependiendo de quién lleve comunicación interna externa. Entonces, hay que integrar dentro de los proyectos las acciones para asegurar procesos de comunicación a lo largo de todas las etapas. La comunicación no es una fase final en un proyecto. Dos, vale la pena fortalecer la estructura de soporte porque hacemos coaliciones de cambio, hacemos backbone organizations, tenemos comités de steering committee y todo, pero no incluimos la parte de comunicación. Entonces, pues tenemos un gran proyecto necesario de comunicación que no tiene coalición de cambio o estructura de soporte. Dos, hay que comunicar, entender que tenemos que verificar que lo que la comunicación, el éxito de una comunicación no es lo que comunicaste, sino lo que el receptor entendió por lo que tú comunicaste. Entonces, en la medida de esto, tenemos que estar midiéndonos a través de ciclos de retroalimentación, ciclos de mejora o reuniones que no sean mensuales, sino que sean, dependiendo si es rutina diaria o tendría que ser diario, que nos permitan estar entendiendo si estos ciclos de retroalimentación y comunicación están siendo eficientes o no. si a esto le subas nuevamente la parte local, regional y global y la cadena básica, primera expansión, segunda expansión y tercera expansión, como lo hemos dicho el día de hoy, pues todo se vuelve más complejo, pero no difícil. Es simplemente dedicarle el tiempo que si no se lo dedicas al principio, se lo vas a tener que dedicar cuando las cosas fallan. Entonces, mejor hay que hacerlo de manera más preventiva. En este sentido, entonces, pues en la parte dos podemos decir que hay tres problemas. La desarticulación entre los diferentes recursos, funciones y procesos y áreas. Cada quien solo conoce lo suyo y tiene niveles de articulación muy bajos contra otros procesos y esto hace que de manera natural estemos desarticulados. Dos, tenemos problemas que impiden el compromiso de la alta dirección y los gerentes porque no está clara el despliegue de lo que se tiene que lograr en el corto plazo. No es que la gente no quiera dar resultados a corto plazo, es que nuestra responsabilidad de despliegues de qué es en común no se está haciendo de manera correcta y completa desde el inicio. Y tres, el seis, es hay un deficiente proceso y estrategia de comunicación desde el inicio del diseño y antes de la ejecución de un proyecto, megaproyecto dentro de la organización y que considere las diferentes cadenas, cadena de suministro, y distribución en expansiones y si tu empresa es muy grande, pues toda la parte del local, regional y global. Yo diría esta parte. Todo esto se suma a la parte número uno en donde hablábamos de tres problemas que tienen que ver con el desconocimiento y la falta de un lenguaje común, encima una estructura de soporte y coalición de cambio y pues obviamente somos seres humanos y cada quien tiene personalidades diferentes. Entonces, cómo medir y cómo hacer más efectivas esas interacciones. Pues bien, el día de hoy entonces hablamos de tres diferentes problemas y tres consejos que consideramos pertinentes compartir con ustedes el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!